Hola a todos, bienvenidos. Soy Jessica. Yo soy James. Y estamos en el episodio de Pokémon Uranium número 41. Y ahora sé, he cambiado la presentación porque no hay música y no me ubico. Vale, ahora se escuchan las olas del mar. ¿No hay música? No hay nada de música. Así lo veis como yo, se ha solidarizado el juego conmigo. Solamente se escuchan las olas del mar. ¿Y qué estamos haciendo, James? Pues estamos yendo a la planta nuclear Z porque hemos localizado que ahí están Curi, que no sabemos quién es, y Urani, que es su Pokémon destructor de mundos. Creado por Curi. Somos los líderes de los Pokémon Ranger, de esta misión de Pokémon Ranger. Nos han nombrado Pokémon Ranger a nosotros y a Teo. Y míralo, ahí está todo nuestro ejército. ¡Son cuatro! Va como lento. Finalmente, Jessica. Al fin, Jessica. Bien, creo que ya estamos todos aquí. ¿Preparados para ir, Jessica? Estamos yendo a la zona Hazard. Está muy peligrosa. Además, está llena de Pokémon nucleares. Pero no tengo miedo. No puedo... Puedo manejar los Pokémon nucleares sin problema. ¿Estás listo? Sí, vamos, ya, por Dios. Pero dejad de hablar, por favor. Es que estamos grabando el episodio justo después de... Subida al barco, todos vosotros. Os explicaré la misión por el camino. No, no expliques nada, tío. ¡No expliques! ¡Ya lo sabéis! O sea, va a haber Pokémon y va a haber que luchar con ellos, ¿sabes? O sea, todos los juegos son así. No me expliques nada. ¡Oh, tío! Esto es Kelly, es la zona Hazard. ¿Se nos escucha? ¿Se me oye? ¿Se me oye? ¿Me se oye? ¡Alto y claro, señor! No, me se oye. Me va a quedar de matar. ¡Alto y claro! Estamos en ruta a la zona Hazard ahora mismo. ¿Están Jessica ahí todo con vosotros? Sí, están Jessica ahí aquí. Estamos aquí, señor. Bien. Necesitaréis equipar vosotros mismos para esta misión. En el barco tenéis un Poké Balls y hay un nuevo tipo experimental de Poké Balls que nuestros investigadores han desarrollado. Ellos deberían funcionar. Trabajar especialmente bien en los Pokémon nucleares. Ahora, hemos terminado por las nucleares. Jessica ha puesto las bolas nucleares en el bolsillo. Ahora, hay una pieza más de tecnología que necesitaréis. Esta joya, esta corona de joya de... Ah, la joya de la corona de nuestra investigación. Ah, vale. Cavi me saca. ¿What? Una joya. El traje. Ah, eso lo hemos visto antes. Sí, en el anterior capítulo. Sí, que decíamos, ah, no sé, será un objeto. Que ya era un Poké Balls. Como puedes ver, esto es solamente un prototipo. Ahora mismo es el único funcional, es el único traje funcional. El resto de ti, el resto de vosotros en esta misión estará equipado con máscaras de gas. Muy bien, o sea, ya lo podéis haber previsto y gastar un poco la pasta. Tenemos fusiones nucleares desde no sé hace cuánto tiempo. ¡Hola! Y trajes de radiación, escudos de radiación. O sea, trajes que te protegen de la radiación. Pero el Azar Sweet es algo especial. El traje Azar es un poco especial. Nos hemos basado en las huellas de artilares desarrolladas en las pistas Blueprints. Es que Blueprints no es como huellas, es como tecnología, es algo así. Desarrollado en la región de Hoenn. Y esto escudará completamente tu cuerpo de la radiación y contiene un sistema de filtración de aire. Y ellos incluso te permitirán respirar bajo el agua. Por una cantidad limitada de tiempo. Además, si tengo buceo y voy debajo del agua sin nada de esto. Además, ellos incluyen un... No tenemos buceo ni surf. Bueno, no será nada. Aunque lo podemos aprender. Un comunicador y un geolocalizador, el cual te permitirá localizarte y comunicarme todo el tiempo. Vale, muy bien. ¿Podemos irnos ya a la acción? Comunicarme es lo que no quiero. Dejadme incomunicado, dejadme sola, tío. Venga, ya, ¿no? Jessica, quiero que lo lleves. Debería... Haberlo llevado yo mismo, pero las circunstancias son las que son. Confío en que tú harás un uso de ello. Oh, yo quería llevar el traje, tío. Teo, cállate. Pero sé que él te ha elegido, Jessica. Hombre, claro, lo que va a decir. Porque soy nuestro padre. No eres mejor entrenador que entre nosotros. Entre los dos eres lo mejor. Pues claro que sí. Os echo a los dos rangers honorarios por una razón, Jessica. No dudo que me haréis sentir orgulloso. Cualga. Ahora todo el mundo, vuestras misiones infiltradas en la planta nuclear y encontrar dónde se esconde Curie. Someterla y separarla del Pokémon legendario Urani. ¿Cómo lo llamamos? Uraine. Vamos a llamarlo Uraine. Como Uraine, vale. Sí, porque Urani no. Así que ellos, para que ellos puedan ser llevados a custodia. Esto es real. El destino de la región está en nuestras manos. Vosotros sois los mejores de Tandor. Contamos con todos vosotros. Buena suerte ahí fuera. Fuera. Corto y fuera. Venga, vale, ponte ya el traje. Sí, sí, sí. Vale. Pero quiero llevarlo. No cambia la animación. ¡Cope! Joder, me había hecho ilusiones. A ver, a ver, a lo mejor hay que ir a la bolsa. O sea, a ver si ponernos o no. A lo mejor hay que darle a usar. Estará en especial ítems. ¿En key items, no? Sí, ahí. A ver, dale para abajo. No. No, es un detalle sin trascender. Pues, menuda mierda, me has echado el otro de esto. Venga, vámonos ya. ¡Oh! ¡Wow! Este aire es engañoso. Está denso. Sí. Que no creo que pudiéramos respirarlo sin las máscaras. Este es Kaylin. Jessica. Teo, ¿me recibís? Sí. Te escuchamos, jefe. Estamos entrando en la zona Hazard. Ok. Vuestro objetivo es la planta nuclear al noroeste. Deberíais empezar haciendo vuestro camino ahora. Está en guardia. Es probable que seáis atacados por Pokémon nucleares. Mis Rangers os escoltarán para manteneros seguros. Entendido. Buena suerte. Jessica. Démonos prisa a la entrada de la planta nuclear. Voy a llegar ahí primero. Vale, sí, corre. Ya está. A ver, tengo una queja. Llevamos como media hora, 40 minutos de diálogo. O sea, es demasiado. O sea, agradezco que le dan importancia a la historia. No, no. ¿Seguro? O sea, ni en objetos normales. Que no, que no. A ver, dale por si acaso. Es satisfacer mi... A ver. Aquí, a ítems. Tenías que dar las unas a la derecha. A ver, baja abajo por curiosidad. ¿Vale? No nos lo han dado. Ok. No, no, si lo hemos cogido. Pero es simbólico. No cambia la idea. No, tío. O sea, me has hecho un montón de tiempo ahí estar. ¿Puedes correr? ¿Correr? No puedes correr. Corre. ¿Vas andando? Sí. ¿No puedes correr? ¿Cómo se corre? ¿Se corre en este juego? Sí. Habíamos estado corriendo todo este tiempo, ¿no? No lo sé. ¡Ey, Jessica! Aquí estás. Tienes... Eres como un slowpoke. En esa cosa. Ah, claro. Tenemos el traje puesto. Es simbólico. Te hago llenar el cambio de la animación. Pero mola, debo admitir. De cualquier forma, creo que... Que he encontrado algo guay. Sígueme. Mantente cerca. Sí, en silencio. ¿Qué es eso? Es como un lavabosa, ¿no? Ese Pokémon. ¿Lo has visto antes? No parece como a los otros tipos nucleares. No yo nunca he visto nada como eso. Deberíamos intentar... Huye. ¿Hay que seguirlo? ¿Really? ¡Mierda! Sí, ha dicho mierda. ¿Sí? ¡Huyó! ¿Qué pasa si lo hemos asustado? Quería atraparlo. ¿De qué estaba asustado, dice? ¡Oh! ¡Oh! ¡Sorpresa! De eso. ¡Vamos a la lucha, Jessica! Muy bien. ¿Tres? ¿Qué? Ah, dos. Ah, que son tres, pero vienen dos. Vale, vale. Y yo me quedo así también, en plan... ¿Has quedado en plan roll? Bah, intimidación. Mirad los niveles. Mirad los niveles. ¿Quiero llorar? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Sí, vamos a ver con esto. Ah, es... Es que estamos intimidados. Ya. De la lanza espada. Vale. Es que si no vamos a tardar un montón. De lo que ya estamos tardando. El anterior capítulo, si lo visteis... Espero que sí. Es que es todo texto, o sea... Sí, sí, sí. Fueron 23, 24 minutos... De todo texto. De estar en una habitación escuchando... Cómo nos comían la oreja, tío. Ah, de verdad, estoy harta necesitar pelear. Sí. De todos modos... Joder, ahí han... Ha sido yo creo la primera vez en todo el juego que te rompen un poco el ritmo. Y ahí viene que transcurre... Vale, pues ahora la tata. Acuérdate. Ahí va. Ah, pues bien. Vale. ¿Quién ha cambiado? ¿Quién ha cambiado? Porque funciona como un entrenador. O sea, es como una horda, pero funcionan como un entrenador. Ah, claro. Y quién dice que da las órdenes, que no lo estamos leyendo. El enemigo... El aliado tal... Vale, bueno, no hay mucho problema, ¿no? Vale, se derrotó. La horda nuclear envió a... Eso es. O sea, es... Uy, eso. Uy, chaval. Bueno, pues nada. Mientras no me falle. A ver si nos dan cascada para enseñársela a la Ikatuna. Esa Mio sí que se la queremos enseñar. Sí, porque es un buen ataque. Claro, mejor. Y además tiene más precisión que... Claro. Que Opa-Cola. Vale. Nuclear, el cuchillado nuclear. Eso le mata. Sí. Adiós. Bueno, pues saque al caracol, tío. Es que nivel 57 tiene ya. Buah, tiene Moxie. Mierda. Yo creo que somos más rápidos aún así. Y los gatos estamos matando con un buen golpe. Oh, no, tío. ¿Pero cuántos son? Sí. Tiene A6. Los carteles y el caracol. Sí. Vale, lucha. Sí, sigue. Sí meter otros Warslands. Sí. No. Ahora mismo estamos como con el ataque normal. O sea, como si no nos hubiesen bajado ni nos hubiésemos subido. Porque nos han intimidado dos veces. Sí, pero teniendo en cuenta que es muy efectivo. Y nos hemos subido dos veces el ataque. Ah, sí está bien. Sí, no. Daikatuna pega bien. Joder, está subiendo de niveles de ahí como... Sí. Muy bien Daikatuna. ¡Muy bien! Aquí el núcleo no nos vale... ¡Hala, nos han atacado! Sí, ha hecho triturar. Y nitro, hidrobomba. Y falla. Aquí, ¿de qué estaba diciendo? Que el núcleo no nos vale de tanto porque los ataques nucleares sí que se resisten entre ellos. Claro. Entonces aquí núcleo no nos vale, tío. Y es una pena porque quería levelear. Vale. Pero bueno, ya llegará su momento. Vale. Bueno, ¿queda alguien más o qué? No, yo creo que ya... Madre mía. Vale. Es que hicieron una horda. Uf, uf, tío. No puedes bajar la guardia ni por un segundo aquí. Además, estaba... ¿Es solo yo o estos núcleos tipo... Están más organizados de lo normal? Supongo que Uranie debe estar mandándolos. Así que ellos saben que estamos aquí. Hemos perdido el elemento de sorpresa. El elemento de sorpresa. Bueno, no pasa nada. Kurino puede huir de nosotros para siempre. ¡Vamos a por ellos! Y si veo... ¡Es extraño Pokémon de nuevo! No dudaré en atraparlo. Muy bien. Vale, voy a curar a Daikatuna. Que nos ha ido muy bien. Sí, sí. Tienes que ir a medicinas. Estas bien y temas. En realidad solo era uno a la derecha. Las cosas es... Es que no me sé de memoria cómo son las... ¡Ah, se ha curado! ¡Bien, bien, 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 bien! No me voy a quejar. Muy bien. A la vamos para... ¿En serio no puedes? A ver. ¿Pero cómo se corrió? Dale a X, por favor. Sí, está activado. No sé. Se me está haciendo mucho más lento como caminaderón. Tío, teníamos que haber ido a por la bici. Claro, pero es que esas son las cosas que... Voy a echarlo también. Pues si das. Sí. Esas son las cosas que tenemos que ir con vuelo. No, no vale. Juego de macho. Ah, claro. Son tipos nucleares. Sí, me digo. Por si acaso. ¡Oh, mira! Ahí sí que sale. Ah, bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Puntito positivo. Vale, ahí sí. Vale, pues hazla con ellos. Será por ahí, supongo. ¡Dejadme pasar! Intruso, intruso. Venga, vale. Seis. ¡Uh! ¡Qué pasada, chaval! Daikatuna y Eshouten. Bueno, por lo menos ahora no nos intimidan. Vale. A ver. ¿Sustance o doy directamente con Aquatiluaca? ¿Enter lo estabas matando con eso? Pues ahora con eso. Es el dragón y ese... Y a por ti vamos a poner Slash para ver si te retrocedes. Muy bien, venga, vamos. ¡Uy! Ha sido más rápido. Sí, sí. Sunder attack. Estás muerto. ¡Estás muy muerto! Eso es, vale. ¿Quién ha atacado primero? ¿Varand? Yo creo que sí. Ahora lo veremos. Bekatuna. Eshouten. 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 Slash. Vale, vale, bien. Eshouten. ¡Madre mía! ¡Claro que sí, hombre! Confía en el poder del gato volador. Parar. Vale. Nivel 58. Quiero llorar. Bueno, pero estamos ganando. Sí. Voy a hacer lo mismo. Sí. Vamos a hacer focus a uno y luego al otro. No, no, voy a hacer lo mismo. O sea, si antes ha funcionado esto. Vale. Ataca primero ese, que debe ser prioritario eso. A lo mejor, sí. Porque me extraña que sean más rápidos. Es que estos. Sí, la Ikatuna es más rápido que Souten, ¿eh? También tiene dos niveles más. ¡Wow! Sí. Y ahora el Slash, que supuestamente lo matará de un golpe. Se pone. Vale. Ahí el Slash. Vienen de Season 6 esta gente, ¿eh? Bueno, no sé si estos son 6 o 4. No, en cuanto van 4. Juega, Ikatuna como sube de nivel. Ikatuna está... Le has puesto algo que le des, ¿sabes? No, no. ¿Lol? Ah, eran 4. Bueno. Iros, fuera, irse. Si me queréis irse. ¿Y por arriba no hay nada? Lo que hay son cosas por abajo. A ver. Que estaban los Rangers estos y tal. ¿Quieres ir a explorar? ¿O quieres ir a explorar? Ya. Vamos por aquí. Oh, no. Es que, tío, luego no puede haber cosas. Vamos por ahí. Es que, más que nada, porque aquí no sé si íbamos a volver. No, no tiene pinta. Y si nos rompamos un objeto. Malditos los repelentes que no funcionan. Ya, tío. Daikatuna, daikatuna. Ahora nos han curado, ¿eh? No. Oiga, ahora estamos solos. Estamos solitos. Vale. Y esto es que igual les tengo que ayudar a todos, no creo. No creo. Que sean... Oh, un Eshouten. Es un Eshouten malito. Me da pena. Me recuerda a mi Eshouten. Me da nada. Son como pokémons de todos muy comunes, los que están infectados. No hay daikatunas y tal. No hay cosas raras. De vidas de... Vale, si no aparece que haya nada. Vale. Ay, por aquí es la granja. Por aquí hemos pasado. Ah, no, no. Entonces vamos hacia donde nos han dicho. Porque si son las rutas de siempre. Sí, sí, sí. Claro, claro. Ahora al ver esto, que te acuerdas que era el trigo. Y decía, ay, salve, ponemos en el trigo. Sí, sí, sí. Sí, sí. O sea, estamos en la ruta normal. Que llevaba a la granja. Pues a ver, todo eso ha sido para comprobar que... Para confirmar dónde estábamos. Y si escucháis ruido es que seguimos las obras. Sí. ¡Os odio! No, yo creo que eso no se oye. O sea, si no empiezan con el taladro... Madre mía, qué pesados. Qué activos. Que se busquen un trabajo de verdad, como ser youtuber. Uy, qué... ¿Qué? Ay, señor. Me gusta que tenga el símbolo de la radiación. Es los árboles. Sí, me mola. Bueno, tío. Es verdad que no va como lento. Sí, tío. Dios mío. O sea, por favor, dejad de aparecer. O sea, entiendo que... Vale, que decides que el repelente no funciona para los Pokémon nucleares. Espera, tío. Baja el ratio, sí. Sí, o sea, es que no puede ser cada dos pasos. Bueno, ya llegamos. Déjame quejarme. Quejadme. Vale, por ahí es por donde estábamos antes. Sí, sí. ¡Eh, vayas, vayas, vayas! ¡Coge las vayas! No sé para qué son, pero... ¿Por qué no vamos a cogerlas? Tenemos una... Tenemos dos... Y ahora... Uy, lo que tarda en coger las vayas. Sí, es un mazo de lento. Ahora, tres. Vale. Ahora, vamos a ver más Pokémon. Ahora, quiero pasar. Ahora, quiero pasar. A ver, voy a... ¿Dejo a Dicatuna al primero? Sí, sí, sí. Ah, sí, está bien, sí. Está bien. Que también hay que subir a Cararalm, o sea, a Cocancer y eso. Sí, pero rápido y... Estamos al nivel del 56. Vale. Ahora, voy a por el Siniestro Lucha. ¿Con quién? No, yo creo que voy a ir con Aquatail a Arvo, que eso es. Yo creo que tiene doble tipo. A Islas, Dalia, es lo que te voy a decir. Vamos a ver. Bueno, es lo que tú estás diciendo. Dicatuna, Aquatail. Es que viene, toma más rápido. Sí, eso está bien. Bueno, este Arvo, además, no nos ha intimidado, lo cual... Bueno. Arvo que tenía mega evolución, ¿eh? Qué fuerte, tío. Sí, 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 lo vimos en el episodio anterior. Hace dos capítulos, creo. Sí, 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 los dos. En el gimnasio. Sí, sí, cierto, cierto. Que con el líder de... No, no quita nada. No, no quita nada. No, no quita nada. No, no quita nada. Bueno, es pinchado. Arte ancha. A ver si intimida, sí, este sí. Vale, ahora no creo que matemos a Arbok. No, y a Variote tampoco. Sí, porque es dos por especial, ¿no? Aireslash. Ah, pues entonces a Variote sí. A ver si va a intentar matar al otro. A lo mejor así lo pinchamos. No, porque lo va a matar directamente, yo creo. Por eso, que si no lo matamos, esperamos... Ahora estamos a más uno. O sea, nos ha bajado la intimidación uno y nos hemos subido el ataque dos. Entonces estamos a más uno. Vale. Vale, muere, efectivamente. Viene el Souten Yen. Vale. Bomba Lodo. Oh, eso nos baja la precisión. Y encima super efectivo. Vale. Es una mierda, porque... ¿Es la precisión de Aquacola? No es 100. No es 100. Podemos curar, si no. Iron Head es super efectivo. Vale. Pues ahora. Sí, es todo super efectivo. Es verdad. Aireslash al otro. Flinche. Va, tío. Pero si solo tienes una bajada de precisión, por favor. Ya. ¡Flinchea! Bueno, muere. Sí. No, tío, tenemos que curar la Icafuna. La Icafuna. La tristeza invade mi corazón. Oh, ¿eso es un ataque nuclear? No, no. Eso es siniestro. Vale. Vale. Carly Kid. Venga, sí. Carly Kid. Why not? Es que también quiero subirlo. Porque Carly Kid mola. Vale. Vale. Match Punch. Arbok. Match o Puñal de Renaje. Ah, no, no. Puñal de Renaje. Puñal de Renaje. Pero bueno. Uf, que más de visor. Brain Punch. Arbok. Y... Aireslash. Ver... No sé qué. Veriete. Variete. Marieta. Mariena. Mariena. Marinette. Eso. Eso es lo que estaba buscando decir. No me salía. Yo me salía por un mar. Muérete. No, fue slinchea. ¿Eso qué es? Todos los... No sé qué fueron cambiados. Macho, pa fallado, vale. Ok. Ya está. Ah, no, no. Ahora hazle Match Punch. Es un más rápido igual, ¿no? Pues ya, pero es que... ¿A quién? A... Podríamos hacerle al Variete y con el otro atacar, ¿sabes? Que va a ser más fuerte. Con prioridad ya está. ¿Pero el ataque rápido has hecho? Sí. Pero el ataque rápido no me va a matar a algo. ¿Pero no? No. Vamos a ver que sube de nivel. Muy bien. Dinámico. Puño dinámico. ¿Qué habilidad tiene Garly? ¿Qué es justiciero? Seguro. Rápido. Ah, claro, que es un efectivo. Claro, sí, sí. Así que mata. No me olvides, eh. Vale, sube de nivel. Bueno, para leolear no se está sirviendo. ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Si se cae atrás. No. Ataque aéreo. No, son dos turnos, ¿no? Es una mierda. No, y vuelo lo tenemos que dejar. Eso es. No. Así que fuera. Lo siento. Ale. Ah, ya está. Vale, ya me va. Vamos a curar. Mochila. Mochila, ahí estabas. Ahí estás. Voy a revivir. Ahí está. Daikatuna, 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 daikatuna. ¿Tenemos algo que no sean hiperpociones? No. Pues vamos a ver. Es que no quiero gastar los otros objetos porque luego sirven para evolucionar. Y nos llevamos el chasco. Vale. Vale, ¿pongo a dikatuna al primero? Sí, yo diría subirlo a 55. Vale. Y ya cambiar. ¿Te parece? Vale. ¿La pruebas? Sí, esto era para abajo, sí. Vale, sí. James approves. ¿Abajo? Sí, sí, me acuerdo. Estamos yendo hacia la ciudad. ¿Qué? ¿Qué? Claro, por aquí está la entrada a la selva también, ¿no? A ver. Que me recuerde, ¿o no? Creo que sí. O sea, tenemos que ir a la ruta. No se puede tocar. No se puede tocar. No se puede tocar. Está bloqueado. Entonces no era así. ¿Qué? ¡Souten! Eso es muy extraño. Sí, ojalá lo pudiéramos llevar puesto ahora. A ver, a lo mejor es que hay que mover algo o romper algo. Ah, por ahí arriba. Ahí está Teo. Teo, hola. O maldita sea Teo. Es culpa de Teo. Siempre es culpa de Teo. Dike-tune. 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 Me imagino que se mueve así. Dike-tune. Dike-tune. Es un atún, tío. Vale. Es un maldita atún. Teo. No está en la cabeza. Jessica, mira. Ese Pokémon de nuevo. Venga, ya he capturado, que te haga ilusión. ¿Por qué estamos siguiendo a ese Pokémon? Tenemos cosas que hacer, tío. Que no, es que casualmente yo creo que el Pokémon nos lo está llevando allí. Ah. Parece como que el Pokémon se metió entre sus árboles. Voy a seguirlo. Tío, Teo. Tú sí que no debías estar haciendo eso. Teo, concéntrate. Y nosotros lo seguimos. Esto es todo. Aquí hemos estado alguna vez. ¿Este lugar? No tiene contaminación. ¿Es ahora en mí? ¿O el aire es diferente aquí? Jessica, ¿qué es lo que...? ¿El contador Heiger de tu traje te dice? No me lo creo. No hay relación para nada. No, no. Uf. En otros gites. ¿Puedo respirar aquí sin la máscara? ¿Cómo es eso posible? Jessica, ¿sabes lo que esto significa? Algo ha pulgado la radiación aquí. Y creo que sé lo que lo ha hecho. Vamos a... A entrarnos más. Bueno, pues yo no tengo ni idea de qué lo ha hecho. El Pokémon ese, ¿no? El Pokémon. Es el Pokémon Medicina, el Pokémon Vacuna. Y mira, tienen vallas. Oh, hay muchos. Hay muchos. Oh. Esto es. Aquí hay más de uno también. Jessica, voy a atrapar uno de ellos ahora. Deberías capturar uno. Sí, sí, sí. Pero no quiero debilitaros. ¿Qué es esto? Yo creo que es la evolución de... Ah, no. ¿Qué, qué, qué? ¿Lo estáis viendo? ¿Qué llevo un traje nuclear? ¿Qué es un traje nuclear? ¿Qué es un traje nuclear? A ver... Le sacamos 14 niveles. Una cualquier... Bueno, es que es un efectivo. No le hagas más por favor. Es súper efectivo. Sí. ¿Qué tipo eres, tío? No lo sé. ¿Nuclear? No puede ser. Dale, mándale una nuclear. Sí, no voy a gastar, no. O sea, no voy a estar capturando Pokémon nuclear. Ya tengo un nuclear. Mola la Pokéball. Sí. ¿Ves? Sí, igual, sí. No. Vale, pues ahora la Ultra Ball. ¿Pues haya luz? Vaya mierda. Sí. Es un screener de mierda. Eh... Pokéball, Ultra Ball... ¿Qué tipo es? Si no sacamos el show, tiene que hacer un canto, eh. No te quedas tan a gusto. Uno, dos, tres. Bien. Vale, lo tenemos. Hazma. ¿Qué eres? Explícamelo. Pokédex. Nuclear. Sí, señor. Ellos aparecen... Ah, en cuando... Después de una crisis nuclear. O sea, ellos se alimentan de radiación y pueden limpiar una área irradiada en poco tiempo. No, quiero darle un este, se va a la caja 1, vale, ya lo tengo. No, se ha ido a la caja 2, porque la caja 1 estaba llena. ¿Y qué quieres que haga? ¿Tú ya lo has atrapado? ¿Quieres que captura a todos? No, lo voy a capturar. Este es increíble, sí, Jessica. Tenemos que decirle a Kaylin sobre este Pokémon. Este es Kaylin. ¿En qué es lo que pasa? No, pero hemos descubierto algo increíble. No te lo vas a creer esto, jefe. Dime. Es un Pokémon, una nueva especie de Pokémon. Es un Pokémon de tipo nuclear, pero no es hostil. Ni siquiera es radiactivo. Es solo que... Supongo, bueno... Que come radiación. Estamos en esta área. Estamos dentro de la zona Hazard esta. Y está completamente limpia. Y ni siquiera necesito llevar mi máscara puesta. Teo, eso es peligroso. Ponte la máscara ahora mismo. Incluso si no ves las pruebas, puede que haya radiación aún así. Lo prometo, no hay. Lo hemos comprobado con el... Contador Heifer en el traje de Jessica. De Jessica, sí. Es una zona totalmente libre de radiación. Es bizarro. Es muy raro. Es muy raro. Y si lo que estás diciendo es cierto, entonces esto podría... Completamente cambiar nuestra estrategia. Excelente trabajo, Teo, Jessica. Mantenedme informado de cualquier descubrimiento que hagáis. Pero recordad... Recuerda, el objetivo principal es permanecer... Sigue siendo el mismo. Ah, eso. Permanecer siendo el mismo. Si no paramos a Curie, no podemos trabajar... No podemos empezar el proceso de restauración de la radiación. Tus geolocadores dicen que no estáis lejos de la planta ahora mismo. Es al norte. Curie está allí. Encontrarlos y... De una vez por todas. Eso es. Por Tandor. Vale, Teo. Ahora te puedes centrar. Tu papá seguramente sabe, seguro que sabe, cómo mantenerse centrado en una simple meta. En una única meta. Pero tiene razón. Está guay que hayamos descubierto esto, pero tenemos que ir a un pez más grande que trapar. Tenemos un pez que freír. Vamos a movernos. ¿Qué expresión es esa? Bueno. Yo creo que es buen momento para dejarlo por aquí. Ahora que estamos seguros en un área de no radiación. Y nada, hemos avanzado un poquito. Y está pasando algo. Y nos está llamando un tío. Cállate, que me estoy despidiendo. Te estoy hablando con otra gente. Así que eso. En el siguiente capítulo a ver si podemos alcanzar ya a Madame Curie y a su Uraine. Y nada, si os gusta, pues no lo perdáis. Para ello podéis suscribiros. Darle a like. Dejar un comentario. Y compartirlo o lo que queráis. Y nos vemos en el próximo capítulo de Pokémon Uranium. Adiós. Bye, bye. Qué guay. Es que no lo escuchas, pero es como todo súper apacible. Y nos vemos en el próximo capítulo. El importante. No. 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 Gracias.